de la tarde y 50 minutos. Hablaremos del estado del tiempo en el Valle de Aburra. No se han registrado precipitaciones en las últimas horas sobre nuestra subregión. Poca presencia de nubosidad. Veamos entonces cómo están las temperaturas. 29 grados en Barbosa, Parque de las Aguas, Girardota y el municipio de Copacabana. Vamos al occidente de la ciudad de Medellín, San Javier con 26 grados centígrados. Ahora vamos al centro del Valle de Aburra, Las Palmas con 27, Parque de Biblioteca España con 25, 29 en el Jardín Botánico, 28 en el centro de Medellín, 29 en la Universidad Nacional y 28 también en el estadio Atanasio Girardot. Al oriente, en teoría de Piedras Blancas, 20 grados centígrados. Vamos ahora hacia el sur. Municipio de Itagüí reportó una temperatura de 26 grados centígrados y en el municipio de Caldas la temperatura igualmente es de 26 grados. Son temperaturas altas para esta hora. Tenemos un promedio entonces entre los 28 y los 29 grados centígrados. Y en pantalla estamos viendo la actividad de las nubes con la visión infrarroja del satélite Gómez. Esto nos evidencia que la animación sugiere que los vientos han influenciado en dirección oriente-occidente las nubes sobre nuestro país y esto que vemos en color amarillo y rojo son nubosidades que han alcanzado alturas superiores a los 5 mil metros o que se han aproximado en su tope a esas alturas sobre todo acá en las costas del Choco. Vamos a pasar ahora a revisar los pronósticos que nos entrega el sistema de alerta temprana que nos indican que tenemos una probabilidad inferior al 30% de que se presenten precipitaciones durante las próximas horas. Tanto durante las horas de la tarde como durante las horas de la noche. Esas mismas condiciones las tendríamos para el día de mañana según nos ha informado el sistema de alerta temprana. Una probabilidad inferior al 30% en los 10 municipios del Valle de Aburra. Y esta semana estamos ajustando nuestro sistema informativo Clima 24-7 está ajustando tres años al aire. Por eso queremos con ustedes hablar de la importancia que tiene esta información para nosotros día a día. Queremos iniciar hablando del trabajo conjunto que realizamos con las diferentes autoridades de prevención y atención de riesgos como son los bomberos y la defensa civil. Las condiciones del estado del tiempo también influyen en la atención de emergencias que se presentan en el Valle de Aburra. Por eso Clima 24-7 durante estos tres años ha trabajado de la mano de las diferentes autoridades de gestión del riesgo para la prevención y atención de desastres. El clima es muy importante en la labor de nosotros como bomberos porque debido a las altas temperaturas hay más posibilidad de que se presenten incendios forestales. Por eso programas como Clima 24-7 concienticen más a la gente a la comunidad para que eviten hacer tantas quemas que sean cercanas a todos estos cerros y divulguen todas las funciones que nosotros hacemos como bomberos para que nos eviten tantas tantas emergencias. Para la defensa civil colombiana Clima 24-7 son tres cosas una fuente de información dos fuentes de consulta y tres medio de difusión. Fuente de información porque a través del programa Clima 24-7 o de la página web podemos consultar o adquirir información de cómo está el clima si van a presentarse lluvias, si hay tiempo seco y medio de difusión porque a través del programa la defensa civil puede comunicarle a la comunidad qué hacer para prevenir o para atender cualquier situación de riesgo o desastre que se pueda presentar en la comunidad. Les recuerdo que hay una probabilidad inferior al 30% de que se presenten precipitaciones durante las horas de la tarde y las horas de la noche. Estén actualizando esta información a través de nuestras redes sociales en nuestra cuenta de Twitter y nuestra página web www.clima247.gopro.co Ya los dejo con toda la información de Noticias Telemedellín que tengan una feliz tarde. Noticias Telemedellín